Hay de todo y de todos los precios. Tenés cosas a partir de 300 pesos, como hasta cocinas o andarines o cosas hasta 20.000, ¿no? Pero lo que sí optamos es por tener del juguete más chico hasta juguetes más grandes de más valor. Porque la gente, digamos, es muy amplia la variedad de cosas que se regalan. Así que está el que tiene muchos nietos y regala un poquito para cada uno. Y está la persona que tiene un único nieto, un único hijo y regala cosas más grandes. Hay de todo. Por ejemplo, regalos económicos, ¿qué puede ser, Vivi? Regalos económicos hay autitos en blister, hay burbujeros, hay set, por ejemplo, que vienen todos los sets para las nenas pintarse, maquillarse, uñitas postizas, para el cabello. Pequeñas cositas para los chicos, así como para el bowling. De todo. Hay cositas en miniatura hermosa. Después está Minecraft también, cosas chicas, autitos, de todo. El día del niño a veces no se hace capaz tanta inversión como lo es Navidad. ¿Hay compras que se pueden hacer o regalos comunitarios, por ejemplo, para varios hermanos? ¿O si la abuela le quiere regalar juegos o cosas que puedan compartir? Muchísimas veces la gente se juntan todas y hacen un regalo más grande. Lo veo mucho para las cocinitas, supermercados para nenas o para, por ejemplo, las estaciones de servicio para nenes. La mamá, la abuela y la tía se juntan y le regalan eso para el día del niño. Perfecto. Con respecto a los planes de pago, la financiación, ¿cuáles son las opciones que están vigentes para este día del niño? Bueno, como ya saben, esta semana tenemos 5 cuotas tarjeta central, 6 cuotas mutual de argentino. Y también tenemos de Banco Provincia la Semana Feliz, que son 3 cuotas precio contado con las tarjetas del Banco Provincia toda la semana. Y también sábado, viernes y sábado, tenemos American Express de Banco Macro y el sábado, 3 cuotas precio contado, la tarjeta Visa de Banco Macro. Bueno, Vivi, recordá un poco los horarios de atención para aquellos que todavía no han hecho las compras del día del niño. Bueno, estamos de 8 a 12 y de 16 a 20. Recuerden que tenemos nuestra tienda online, que ingresás a Instagram y está ya a Murada ahí, ustedes ingresan ahí, está todo separado por categoría Día del Niño, Duravit, todo lo que está todo cargado. Ustedes pueden hacer la compra online y después retirar, arreglan medio de pago acá si lo quieren hacer en 6 cuotas. Eso es muy importante, por ejemplo, o en 5, con las tarjetas locales. Y nosotros inclusive podemos llevar a domicilio también si quieren, porque hay envíos gratis en todos los sacados. Bueno, Vivi, gracias. A ver. Hay un sorteo, después hay un sorteo que está en Instagram para todos, compren o no. El primer premio son 10 mil pesos para una orden de compra de juguetes y el segundo premio son 5 mil pesos para una orden de compra. Tienen que compartir, seguirnos, es súper simple, también está en Instagram. Nuestro Instagram es arroba basar centro hogar y nos siguen de ahí y pueden participar del sorteo que se hace el viernes para el Día del Niño.